Entre dos A los 17 minutos del primer tiempo llegó el gol de Banfield La bajó a Mato, le pegó Palacio de Zurda Y puso el 1 a 0 para el equipo del Sur Enseguida empató Newells con un taco fenomenal de Scoco Después del tiro de Capri Y apareció Scoco, ahora